El rapero Simón Nathanael, más conocido como Callejero Fino, fue detenido en la madrugada de este 9 de febrero a las 6 de la mañana. El sujeto fue atrapado con una lapicera de fuego y varios kilos de letras explícitas, las cuales se utilizaban para el tráfico del maleante. La música y la calle es aparte, no viviste y yo podría contarte, si mentiste podrían cortarte, si es capaz de que van a encontrarte, los giles solo saben fallarte, pidió perdón y le escupí la cara, perdimos salió mala jugada, si no hablabas me metían en cana y no dije nada. Vivo la vida feliz haciendo todo lo que decían que no podía hacer, mi odia me debe querer, miré a mi mamá y le dije no llore, pasó mucho tiempo, pasaron las malas, ahora toca la buena y se quiere matar, ahora me hice más fuerte y pego mucho más y por más que lo intente no puedo parar. Ahora que ya soy papá, no voy a fallar si tengo un tiro solo, si vuelvo a caer sé que lo pierdo todo, la calle me llama y la plata también. Se confunden conmigo pensando que fallo, si juego y apuesto no voy a perder, piensan que soy creído porque lo miré, le sonreí de frente y no lo saludé. Ahora mi música suena, la escuchan los canter y bailan las turras más sexy, donde yo llego todos me conocen, sienten la presión, estoy más lindo que ayer. Desde el barrio me pego, alta gira, frenamos los coches, bajamos sin bajar los pies, pisamos fuerte y no hay lugar pa' débiles, 7, 2, 3, los demás todos regiles. Sonrí, prendo otro feeling, mezclo melón con speed, después pa'l club fresco, a lo menos plus, desde el barrio más de Inelwood, no me olvido quién soy, sé dónde salí, sé que muchos me juzgan y hablan de mí, no es mi culpa que a ella le guste si brillan mis bulgaris. Prendo otro feeling, mezclo melón con speed, después pa'l club fresco, a lo menos plus, desde el barrio más de Inelwood, no me olvido quién soy, sé dónde salí, sé que muchos me juzgan y hablan de mí, no es mi culpa que a ella le guste si brillan mis bulgaris. Todos los que no están conmigo son enemis, y aunque se junten todos se encuentran a mí, tengan en claro que yo jamás de mí, que Dios los perdone, yo no estoy ni ahí. Te dije que sos quien no me arrepentí, si tengo algo a favor es que no mentí, sigo haciendo lo mío, nada pedí, el respeto no perdí, callado lo partí. Un día los quise matar, gasté la pi, ahora todo lo que quiero sale gratis, mi hijo me abraza y me dice papi, yo te amo y es mucho más trappin, que tu pu** vestida de calpin, que tu novia diciendo estoy happy, yo disfruto lo mío, esto es fácil, se te nota en la cara sofragil. Todo empezó escribiendo rap, el equipo el beat, y él se lo va a grabar, después mejores, me empecé a filmar, la gente lo quiso y ahora piden más. Si Dios me ilumina, voy a seguir de gira, por más que me miran, la mala me tira, ni se lo imaginan, hacen que me ría, que Dios los bendiga, yo soy mejor que ayer. Sonríe y prendo otro feeling, mezclo melón con speed, después pa'l club frecuadlo, mento plus, y erice miren con actitud, desde el barrio Madé y en el hood, no me olvido quién soy, sé dónde salir, sé que muchos me juzgan y hablan de mí, no es mi culpa que a ella le guste si brilla mi bulgari. Prendo otro feeling, mezclo melón con speed, después pa'l club frecuadlo, mento plus, y erice miren con actitud, desde el barrio Madé y en el hood, no me olvido quién soy, sé dónde salir, sé que muchos me juzgan y hablan de mí, no es mi culpa que a ella le guste si brilla mi bulgari. Pesa.